Jonathan 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 Que no te quita pa' los ojos Que tú no sabes nada Vete con el día y vete con la mamá Que tú no sabes nada Come tu bocata y no te vayas más Que tú no sabes nada Vete con el día y vete con la mamá Que tú no sabes nada Come tu bocata y no te vayas más Jonathan 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 Come a ti la niñata Jonathan Que no te quita pa' los ojos Que no te quita pa' los ojos Que tú no sabes nada Vete con el ayú, vete con la mamá Que tú no sabes nadar, come tu boca, te no te vayas más Que tú no sabes nadar, vete con el ayú, vete con la mamá Que tú no sabes nadar, come tu boca, te no te vayas más Ay, Jonathan, ay, Jonathan Que de la orilla tú no pases más Ay, Jonathan, ay, Jonathan Que si no todo el mar te comerá Ay, Jonathan, ay, Jonathan Que de la orilla tú no pases más Ay, Jonathan, ay, Jonathan Que de la orilla tú no pases más Para Ambientes.com Un saludo para Camelo.cemos de Ambientes.com Lo hacemos todo Eh, hare Ya no, no, no Cada sam It's what I'm saying